Otro día en la ciudad y yo sigo caminando Con la muerte atrás y la vida a un costado Baby, yo no sé cuánto llevo aquí parado Baby, yo no sé si te esperaré Quizás pueda que vaya a enloquecer ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Cuando la noche caiga Los ojos bien abiertos, la mirada perdida Buscando de esta life una fucking salida Te juro pararía Pero tú me das vida Baby, don't stop, no Baby, don't stop, no Baby, don't stop, no Baby, don't stop, no Baby, don't stop La luz sobre mi frente La noche se ve tenue Quiero saber cuando el social no me queme ¿Qué vamos a hacer? Yo quiero que te quedes La muerte sabe bien que solo es cuestión de suerte Por eso espera tranquila Por eso camina sin prisa Sé que me espera en la esquina Para arrancarme la vida Tengo las horas contadas Y yo pensando en tu cama Y yo pensando en tu cara Y yo buscando tu alma La noche está tranquila Te veo pasar En aquella esquina Me espera el final Y yo que no sé bien cuándo parar No sé cómo frenar No sé cómo frenar Te juro pararía Pero tú me das vida Te juro pararía Pero él es mi vida Baby, don't stop, no 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 Contigo es imposible que la muerte Me encuentre a ti si solo te desfrenta Quiero decirte, mujer Que paralizas mi sed Los ojos bien abiertos La mirada perdida Buscando de esa life Una fucking salida Te juro pararía Pero tú me das vida Baby, don't stop, no 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 Baby, don't stop Otro día en la ciudad Y yo sigo caminando Con la muerte atrás Y la vida a un costado Baby, yo no sé Cuánto llevo aquí parado Baby, yo no sé Si te esperaré Quizás pueda que vaya a enloquecer De lo que sea Santador Por la muerte Y yo no sé Y yo no sé